En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos planteado, en nuestras anteriores enseñanzas, algunas de las megatentaciones que tienen que ver con exageraciones. ¿Por qué le hemos dado tanta importancia a las exageraciones? Porque son como una especie de erosión silenciosa, que va debilitando la vocación, que va produciendo una especie de desgarramiento interior, y ese desgarramiento arruina, auténticamente arruina las vocaciones. Lo peor es que la persona ni siquiera identifica bien qué es lo que sucede. Lo único que la persona percibe es como una especie de desgano, como una especie de desmotivación. Y por eso es una enfermedad de difícil diagnóstico. Por eso le hemos dado tanta importancia al tema de las exageraciones. Llamamos exageraciones, ¿qué? Por ejemplo, sabemos que nuestra misión apostólica tiene un bien inmanente y un bien trascendente. Si yo exagero el bien inmanente, entonces termino produciendo un desastre. Porque al exagerar el bien inmanente, lo que hago es convertirme en un empleado de bajo sueldo. Y ese empleado de bajo sueldo es una persona que poco a poco se va desmotivando y que va encontrando hueca, va encontrando vacía, insípida su vida religiosa. Esto por dentro le produce una especie de desgarramiento. Todo empieza con una exageración, todo empieza con un desequilibrio. Y por eso es muy importante que los predicadores, sacerdotes, pero también las maestras, las superioras, las directoras, las provinciales, las generales, sean maestras de la armonía, maestras del equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido? Un equilibrio en el sentido de que los distintos bienes que debemos buscar tengan su peso respectivo. Esa es, digamos así, digámoslo así, esa es la obra de arte que necesitamos hoy. Bueno, todo este tema, todo este tema de las exageraciones y de las tentaciones, pues nos muestra una sola dimensión de los desgarramientos y de las heridas que padecemos hoy. En esta conferencia vamos a referirnos más ampliamente al tema de la sanación y para eso vamos a empezar por mencionar aquí los pilares de la sanación. Es decir, cuáles son aquellos recursos que nosotros tenemos como creyentes para recibir esa sanación. Observemos que Jesús, nuestro Señor, se considera enviado para sanarnos. En Lucas capítulo 4 leemos, El Señor me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para sanar a los ciegos, para dar a los cautivos la libertad. Toda esa descripción que tenemos de Cristo en su discurso en la sinagoga de Nazaret, es el discurso de una persona que se sabe llamada a sanar. Otro pasaje ilustrativo es el que tenemos en el Evangelio de Marcos, hacia el comienzo, cuando el apóstol Pedro busca a Cristo y Cristo le dice, vámonos a otras poblaciones a anunciar la buena nueva. Cristo se siente llamado a sanar. Cristo quiere sanar. Cristo nos invita, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Esas expresiones nos muestran un amor abundante de Cristo. Incluso podríamos decir que esas son las credenciales de Cristo. Porque cuando los discípulos de Juan le preguntan, ¿Eres tú, a nombre de Juan, eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Entonces Cristo presenta sus credenciales. Y las credenciales de Cristo, ¿cuáles son? Las sanaciones. Vayan y díganle a Juan, ¿qué es lo que ustedes han visto y oído? Y ahí estaban ciegos que habían recuperado la vista, paralíticos, que podían caminar. Todas esas son las credenciales de Cristo. Entonces, esto nos está indicando que cuando nosotros buscamos nuestra sanación, luego mencionaremos de qué tenemos que ser sanados. Esa será la siguiente pregunta, vamos escribiéndola acá. ¿De qué tenemos que ser sanados? Luego tendremos que preguntarnos dónde. Y bueno, ahí nos haremos unas cuatro preguntas que son las propias de esta conferencia. Entonces, uno de los pilares fundamentales, tal vez el primer pilar en la sanación, es la confianza. Hay que tener una certeza de que el Señor me conoce y me ama, que he cometido errores, que he perdido el balance de mi vida, que las exageraciones, esas que venimos hablando desde el principio, que las exageraciones han producido fracturas interiores. No lo dudo, es real, pero el Señor me conoce y me ama. El Señor quiere mi bien. El Señor quiere que mi vida cristiana encuentre su centro, su cimiento. Esa certeza. Entonces, el primer pilar, porque los vamos a mencionar aquí, son unos cinco pilares. El primer pilar, indudablemente, es la confianza, la absoluta confianza en Él. ¿De dónde brota esa confianza? Brota de la certeza que Él me ha manifestado a través del santo evangelio. Él me ha manifestado, de verdad me conoce y de verdad me ama. Otra expresión que es muy bonita, que no se la había oído yo a ningún papa, la utiliza el papa Francisco en su carta sobre el gozo del evangelio es Cristo no tiene asco. El Señor no tiene asco. No hay nada de mi cuerpo, no hay nada de mi pasado, no hay nada de mi corazón, no hay nada de mi vida que a Él lo espante, que le cause repugnancia, que le cause asco. Cristo sabe la gravedad de lo que ha sucedido en mi vida, porque otros lo hicieron en mí o porque yo mismo me lo causé. Cristo sabe quién soy yo, Cristo sabe lo que ha sucedido, me conoce, me ama, no tiene asco. Esa es la confianza y ese es el pilar fundamental en todo esto. Ahí empezamos bien, pero ahora viene un segundo pilar que yo creo que ya ustedes se imaginan cuál es. La verdad. Muy dominicano esto. La verdad. ¿Por qué es indispensable la verdad? Porque nos cuentan también los evangelios que Cristo, más de una ocasión le pregunta a la misma persona enferma, ¿qué quieres que haga por ti? Es como un misterio eso. Por ejemplo, aquel paralítico que estaba junto a la piscina de Betesda, 38 años paralítico y le pregunta a Cristo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué le pregunta eso? Al ciego también le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Para nosotros la pregunta uno diría, sobra. Pues es obvio, ¿qué puede querer un paralítico? ¿Qué puede querer un ciego? Pero, Cristo lleva a la persona a su verdad. Porque tengamos en cuenta un detalle que lo hemos comentado en otros lugares. Tengamos en cuenta que hay personas que no quieren sanarse. Hay personas que están cómodas con su pecado. Hay personas que están cómodas con su resentimiento. Hay personas que están cómodas con su dolor. Porque su dolor es la credencial que les permite victimizarse. Y la victimización es una cobija maloliente, pero muy cómoda. Entonces la persona prefiere victimizarse. Y por eso no todo el mundo quiere sanarse. Por eso hay que llegar a esta verdad, ¿qué es lo que realmente quiero? Y tengo que preguntarme muy delante de Dios. Tengo que preguntarme si de verdad yo quiero sanarme. Si de verdad yo quiero que mi vida consagrada llegue a su centro y florezca, llegue a su plenitud. Muchas personas no lo quieren. El acto de voluntad, el verdadero querer que Dios haga su obra en mí, significa muchas veces renunciar al pecado, renunciar a victimizarme, renunciar a tener siempre una disculpa. Porque si yo soy una persona herida, siempre tengo una disculpa. Es que como a mí me maltrataron, es que como yo no tuve familia, como mi familia era disfuncional, como yo fui una persona abusada. Y todo eso es cierto. Y todo eso es terrible. Pero tú no puedes pasarte toda la vida simplemente explicando tus cosas a partir de lo que te sucedió. Entonces, esta verdad es la que está en la pregunta de Cristo. ¿De verdad quieres sanarte? ¿De verdad quieres que tu vida religiosa alcance una plenitud? ¿O prefieres seguir victimizándote? ¿Prefieres seguir teniendo siempre una excusa? ¿Prefieres seguir siempre relegando la responsabilidad en otros? Porque claro, si yo no soy responsable, otros son los responsables. Entonces, responsable es mi papá, responsable es mi mamá, mi papá que nos abandonó, mi mamá que siempre estaba en mal genio, responsables son otros. Entonces, hay un pilar muy importante de verdad. Tercero, necesitamos otro pilar que es la humildad. La humildad para reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Humildad para reconocer, estaba unida la verdad, siempre sabemos que están muy unidas la verdad y la humildad. Humildad para reconocer que yo también soy responsable. Humildad para reconocer lo que muchas veces me avergüenza. Me metí en una relación que jamás me he debido meter, pero me metí en esa relación. Eso me avergüenza. Se necesita humildad para reconocer eso. Se necesita humildad para reconocer, yo nunca he debido hacer eso, pero lo hice. Esa es humildad. Humildad, repito, que va muy unida a la verdad. Pero la humildad, aquí se puede retratar con aquella expresión del apóstol San Pedro. Arrojen en Cristo sus preocupaciones. Es una manera de decirle a Cristo, mira, realmente yo no voy a poder. Esto que estamos diciendo, uno lo puede aplicar de modo personal a su propia historia. Pero atención, que también se puede aplicar a la comunidad. Y esto es muy hermoso. Por ejemplo, piense usted en una provincial que hace una oración de sanación por su provincia. Y entonces le presenta al Señor. Nosotros tenemos modelos de esas oraciones en la liturgia de las horas. Por ejemplo, observe usted lo que encontramos en ese cántico de Daniel, del capítulo segundo de Daniel. Cuando dice, ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Está presentando la situación de miseria que tiene. O el salmo ochenta, que en la liturgia de las horas es el setenta y nueve. Ven a visitar tu viña. La sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Entonces, es muy hermoso que una persona que tiene responsabilidad, como puede ser, por ejemplo, una directora en su comunidad local, una rectora en su colegio, una madre provincial, haga oración con ese texto. Tome el salmo ochenta, en la liturgia de las horas, el salmo setenta y nueve. Y aplíquelo, aplique estas tres palabras, confianza, verdad, humildad. Todas están en el salmo setenta y nueve. Todas están ahí. Setenta y nueve en la liturgia de las horas. Ven a visitar tu viña. Pastor de Israel, escucha. Pastor de Israel, escucha. Pastor de Israel, ahí empieza la confianza. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Todas esas expresiones que en los salmos aparecen en tono personal o individual, también se pueden aplicar en un tono comunitario. Entonces, fíjate, confianza, verdad, humildad. Otro punto importante. La sanación requiere de perseverancia, requiere de constancia. Vamos a dejar aquí espacio para el número cinco de una vez. La sanación requiere de constancia, sobre todo esto que hemos dicho, de la sanación comunitaria. Eso requiere constancia. ¿Por qué? Porque hay muchas malas costumbres, hay muchas, pero muchas malas costumbres, que se han metido en nuestras comunidades. Hay mucha gente que está muy herida. Hay mucha gente que no sabe cómo tratar sus problemas. Hay mucha gente que lleva años dándole vuelta en el remolino de sus pensamientos. Hay mucha gente que ha renunciado ya a la posibilidad de reconciliarse con los hermanos o con las hermanas. Es muy triste el estado en el que se encuentran algunos religiosos, algunos sacerdotes. Entonces tenemos que aplicar lo que dice el mismo profeta Daniel, que él lo refiere al profeta Jeremías. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Entonces un deber principalísimo de un pastor, de un superior, de un provincial, de un obispo, de una madre provincial, de una madre general, un deber principalísimo es hacer esta clase de oración. Pero hay que hacerla con mucha constancia, porque son heridas profundas, porque hay prejuicios que están tan atrincherados en nuestros corazones. Hay personas que tienen unos prejuicios tan grandes, unas heridas tan grandes. Entonces necesitamos bastante confianza para avanzar en un proceso auténtico de sanación. Un proceso de constancia. La constancia es fundamental. Si uno vive la confianza, la verdad, la humildad, la constancia, todavía necesita otro ingrediente. Y ese ingrediente no es otro, sino la sencillez de corazón. Es decir, la certeza de que Dios obrará a su modo. Que Dios obrará, lo sabemos. ¿Cuándo va a obrar? ¿Cómo va a obrar? No lo sabemos. Entonces es como otra dimensión de la confianza, pero yo prefiero llamarla aquí la sencillez. La sencillez del corazón. Esa sencillez del corazón, que es como sencillez de niño, esa sencillez de corazón es la que nos lleva a fortalecer la constancia. Todas estas van como muy entrelazadas. La persona que cultiva la sencillez es la persona que cultiva la constancia. Dios sabrá cómo está obrando. Dios sabrá cuál es el momento. Como un niño en brazos de su madre, espere Israel en el Señor. Espere Israel en el Señor. Entonces nosotros ponemos nuestra oración, nosotros ponemos nuestra súplica y le vamos dejando a Dios que él obre. O como dice el famoso refrán, hay que dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios. Estos son los pilares, estas son las actitudes fundamentales de los procesos de sanación. Estos son los pilares fundamentales. Pero ahora necesitamos hablar de qué tenemos que sanarnos. Y aquí hay que mencionar varias cosas. Nosotros tenemos que sanarnos, indudablemente, no ha sido nuestro énfasis en este retiro, pero tenemos que sanarnos de las heridas, heridas, de las deficiencias. Vamos a irlas escribiendo. Pero esa línea quedó tan demasiado torcida que eso da es pena. Aquí con las hermanas da pena, Dios mío. Vamos a mejorar esto aquí un poquito. Entonces, normalmente, ¿de qué tiene que sanarse uno? Pues uno tiene que sanarse de heridas. Uno tiene que sanarse de deficiencias. Uno tiene que sanarse de decepciones. Uno tiene que sanarse de traiciones. Uno tiene que sanarse de abandonos. Más o menos ahí se agrupa en la mayor parte de las necesidades de sanación que tenemos. ¿Herida qué es? Pues aquello que lastima mi integridad moral, mi integridad física, mi integridad emocional. Un insulto, un ataque, un abuso. Son ejemplos de heridas, heridas que experimenta la persona. ¿Qué es una deficiencia? Como el nombre lo indica, es la ausencia de algo que me era debido. Por ejemplo, falta de atención, falta de cariño, falta de respuestas, falta de orientación. Todas esas son deficiencias. ¿Qué son las decepciones? Las decepciones se caracterizan por algo que me ha causado una expectativa. Por ejemplo, mi papá era mi héroe. De repente me doy cuenta que si tenía que hacer trampa, hacía trampa. ¡Ay, qué pesar! Yo lo tenía hasta cierto punto como idolatrado, como endiosado. Me doy cuenta de una realidad de mi papá. Entonces, la decepción es una combinación de una expectativa alta y una realidad dura. La decepción que surge cuando yo pensaba que una persona, por ejemplo, que un sacerdote era una persona íntegra y de repente me entero de una cosa espantosa. No, ¿cómo va a ser? Yo tenía otro concepto de ese sacerdote. Las decepciones son muy duras precisamente por el contraste entre la expectativa que se ha desarrollado y el golpe que se recibe ante una realidad. La traición es muy parecida a la decepción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que en la traición hay como una mezcla entre decepción y herida. Es decir, la persona ha obrado mal y eso me decepciona. Pero además, su modo de obrar me ha hecho daño. Entonces, ahí entran las decepciones. Esas son las decepciones y pero entran también las traiciones. Entonces, me siento traicionado. Lo que más suele doler es lo que tiene que ver con la confianza. Le tuve una gran confianza a tal persona. Después descubrí que estaba contando mis cosas por ahí. Le pedí expresamente, mira, esto para que lo tengas únicamente para ti. La persona me traicionó. Otras veces, se trata de traiciones en el sentido, por ejemplo, en el sentido del dinero. Esos casos también suceden. Nosotros, los dominicos, hemos sido varias veces traicionados por personas muy hábiles y hemos sufrido y estamos sufriendo consecuencias de eso. Personas muy hábiles que se ganan la confianza, que buscan de una manera y de otra, que son muy astutos y que terminan finalmente robando, estafando. Entonces, la traición, esto causa un profundo dolor, esto causa perplejidad, esto causa una herida, precisamente. Los abandonos se parecen a las deficiencias, pero el abandono es algo mucho más permanente, es algo mucho más profundo. Hoy, muchos jóvenes están experimentando el abandono en una frase, en una palabra que se utiliza en inglés. Y yo creo que es bueno que ustedes la conozcan. Esa palabra, es la palabra, vamos a ponerla aquí con este otro color, es la palabra ghosting. Ghosting. Ghost, en inglés, significa fantasma. Hacerle ghosting a una persona es desaparecerse de la vida de una persona, por el motivo que sea, sin dar una explicación, sin dejar un adiós, sin pedir un perdón y también sin recibir ninguna disculpa. Es como desaparecerse, evaporarse, y es algo que causa una herida bastante fuerte, muy fuerte, porque deja a la persona sin la posibilidad de una explicación, de unas disculpas. Muchas veces uno es el que se ha equivocado, pues en las relaciones interpersonales es muy difícil decir, yo todo lo hice perfecto, yo creo que no. Uno se puede haber equivocado, pero si una persona se desaparece, no te deja ni siquiera la oportunidad de pedir unas disculpas. Esto lo están sufriendo muchos jóvenes, es de los sufrimientos más espantosos que tienen, es la peor forma de abandono y sucede mucho en redes sociales. Simplemente la persona trata de comunicarse con su amigo, con su amiga, se desapareció, se desapareció. Intenta, no responde, ni siquiera le llegan los mensajes. De pronto un día estoy bloqueado, me bloquearon. Eso es espantoso. Entonces, ¿de qué tiene que sanarse uno? De heridas, de deficiencias o vacíos, deficiencias es lo mismo que vacíos, de decepciones, yo tenía un gran concepto de tal persona y mire con lo que me encontré. Traiciones, la persona que, como dice, como dice el Salmo, incluso mi amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Bueno, me preocupa que casi todas se saben de memoria el Salmo. Eso me preocupa un poco, que se lo sepan tanto. Entonces, de esto es de lo que uno tiene que sanarse. Pero, yo repito aquí lo que dije antes, esto se puede aplicar también en el plano comunitario. Cuando usted esté en su comunidad, no mire, por favor, las cosas simplemente como en la tónica de qué problema con estas mujeres, qué problema con estas hermanas. no lea las cosas solamente en función de la incomodidad que traen para usted o del problema que representan para usted. Mire a esos seres humanos como seres humanos que tienen heridas, deficiencias, decepciones, traiciones, abandonos. Estos son, estas son básicamente las situaciones emocionales. este es un elenco de situaciones emocionales. Pero a esto súmele otras cosas. Por ejemplo, súmele situaciones fisiológicas, situaciones genéticas, situaciones mentales. Eso también afecta. Me parece tan terrible el drama que viven tantas personas, por ejemplo, con el tema, con el tema mental. Es una cosa muy dolorosa. es una cosa terrible. Y cada vez hay más personas que tienen problemas mentales. Y esas personas también están en nuestros conventos. Personas que tienen sus situaciones mentales y sufren, y sufren por eso. A veces sufren de modo directo. Por ejemplo, la persona que tiene un tema de cierta paranoia, esa persona sufre. Realmente ve enemigos en todas partes. Todas las miradas le parecen sospechosas. Yo tengo amigos, tengo amigas que tienen estas situaciones, no en su peor grado, pero las tienen. Y uno ve cómo la persona sufre, sufre. Entonces, hay enfermedad. Lo que hemos dicho aquí es el elenco emocional. Pero a esto súmele los problemas fisiológicos, problemas de salud. A esto súmele los problemas genéticos. Hay problemas genéticos. A esto súmele los problemas mentales. Y en algunos cuantos casos hay también auténticos ataques espirituales que también se presentan. No es lo más frecuente, pero también se puede presentar. Entonces, cuando uno mira esto, a uno le cambia la perspectiva. Le cambia la perspectiva sobre cómo tratar a las personas. porque yo en mi provincia y seguramente en mi propio convento, yo tengo esto. Esto está en mis hermanos. Y a veces uno no entiende por qué las personas se comportan de determinada manera. Uno no sabe la historia de las otras personas. Entonces, todo esto tiene que invitarnos a una actitud de cierta comprensión, de cierta misericordia. Añádale a eso otro problema mental que son las famosas asociaciones mentales. Es que usted como que se parece a una profesora que yo tuve, que esa profesora me maltrataba y entonces ya usted no me ha hecho nada. Usted inocente criatura y ya yo le tengo antipatía a usted y esas cosas pasan. Hay personas que tienen conflicto con la autoridad pero no es esta hermana ni esta hermana ni este padre ni el otro padre es la autoridad. Eso usted les puede poner a San Francisco de Sales de Superior le encuentran todos los problemas quítenlo, quítenlo, eso no se puede. Entonces estos elencos, estos elencos de situaciones emocionales fuertes de las que tenemos que sanarnos son una invitación para que nosotros trabajemos en nosotros mismos pero son también una invitación para que tengamos misericordia con el prójimo y una invitación para que tengamos una actitud lo más humilde lo más mansa la mansedumbre necesitamos mansedumbre que es una actitud difícil de conseguir virtud escasa la mansedumbre y se necesita mansedumbre en esta vida porque si usted no toma una actitud de mansedumbre usted fácilmente termina maltratando a personas que ya están muy heridas entonces tenemos que cultivar la mansedumbre además hay un dicho que desde que lo conocí me quedó muy grabado en el corazón ese dicho dice la gente olvidará lo que dijiste pero no se olvidarán de cómo se sintieron y eso es real eso es real uno habla con algunas personas que estuvieron por allá años atrás con tal o cual provincial ah no es ese tipo y empieza y le sale la herida pero así como si hubiera sido hoy por la mañana la gente no olvida cómo se ha sentido y por eso uno tiene que cultivar la mansedumbre la mansedumbre entre otras cosas es el deseo consciente de no lastimar bueno aquí vamos a hablar aquí vamos a hablar de lugares aquí llamamos nosotros lugares de sanación son como los lugares que necesitamos que visite la gracia divina para que nosotros podamos sanarnos lugares son las etapas lugares son aquellas situaciones existenciales en donde nosotros hemos sido hemos recibido heridas o deficiencias o decepciones o traiciones o abandonos más las otras cosas que es que esta lista resultaría muy extensa si añadimos lo fisiológico si añadimos lo mental si añadimos lo espiritual esto sería muy complejo entonces cuáles son los lugares típicos que necesitan que necesitan sanación los lugares típicos son gestación y embarazo gestación y embarazo por ahí hay que empezar hoy hay muchos psicólogos bueno gestación y embarazo es como lo mismo lo que yo tenía que escribir concéntrese ahora aquí dice el borrador aquí está lo que yo tenía que escribir aquí era concepción no gestación gestación y embarazo son como sinónimos concepción y embarazo hay gente que es escéptica con esto yo no soy escéptico yo estoy convencido de que estas cosas son reales y de que esto tiene mucho que ver ¿cómo fue concebida la persona? ¿fue concebida en un hogar? partamos de esa base o hubo que arreglar el hogar a toda carrera porque había un embarazo ¿cómo fue concebida la persona? ¿fue concebida con violencia? ¿fue concebida con amor? ¿cómo fue concebida la persona? desde la inseguridad desde el miedo ¿era una mujer que trataba de atrapar a un hombre si yo me embarazo lo agarro? ¿cómo fue concebida la persona? ¿fue una relación ilegítima donde falló un método anticonceptivo? ¿cuál fue la reacción del papá o de la mamá cuando se supo del embarazo? ¿hubo alegría? ¿hubo preocupación? para mí uno de los momentos más impresionantes como sacerdote fue atender una persona y ya tenía a sus años solo les puedo decir más de 30 una mujer muy centrada muy creyente muy correcta ella pero se ha derrumbado en llanto esta mujer y me dice es que me enteré la semana pasada que mi mamá quiso abortarme finalmente se arrepintió pero durante varios varios días estuvo con ese pensamiento en la cabeza yo tengo que acabar con este embarazo y ese embarazo era yo entonces todo eso la concepción y el embarazo ese es un lugar y por eso en muchas oraciones de sanación sobre todo en tónica carismática le invitan a la gente vuelve a ese momento entregale ese momento al señor entregale ese momento algunos sacerdotes de mi comunidad les he oído que esto también se aplica para las obras ¿por qué? porque hay obras que han nacido en medio de peleas obras apostólicas hay obras que han nacido en medio de arrogancia en medio de capricho así como los seres humanos a veces somos concebidos en medio de una borrachera de una arrogancia o de un abuso hay obras que han nacido no del amor sino que han nacido de una controversia de una arrogancia de un capricho de un desquite de un no entenderse yo supe el caso un caso en nuestra orden de un convento que se formó básicamente para salir un poco de gente que no quería estar en otro convento entonces dijeron venga nosotros nos agrupamos entonces ese convento nació de una herida nació de un resentimiento nació de una rabia y uno no quiere ser supersticioso pero esas cosas marcan esas cosas marcan luego obviamente tenemos que hablar otro lugar esto es como hacer una cronología otro lugar que necesita sanación es el tiempo obviamente de la infancia ¿cómo fue la infancia? muchas personas más de las que uno cree han padecido abusos obviamente en la infancia pero el abuso no es el único problema muchas personas han sentido que estorban y en este sentido me parece terriblemente doloroso que hay una hay un desbalance negativo hacia la mujer de mi experiencia yo no soy médico ni soy psiquiatra ni nada de eso aunque a uno de los sacerdotes le toca hacer un poco pero yo he visto que muchas veces las personas más despreciadas son las niñas más que los mismos niños con unas actitudes terribles hacia las niñas la niña que es como un estorbo la niña que va de casa en casa la niña que se quedó huérfana y entonces ¿ahora qué hacemos? bueno mandarla donde tal tío ya no se lo aguanta mandarla donde la abuela la abuela entonces ¿ahora qué hago yo con esta muchacha? por lo menos que trabaje que se gane lo suyo entonces hay niñas que han tenido que ganarse lo suyo desde muy temprana edad también he conocido casos de muchachos yo conocí un caso de un muchacho que tuvo una infancia tan terriblemente solitaria y él todo el mundo le hacía sentir todo el mundo era todo el mundo de la familia le hacía sentir que le estorbaba que le estorbaba se llenó de una amargura y él sentía yo ¿para qué vivo? yo ¿para qué vine aquí? ¿qué sentido tiene esto? a mí nada me sale bien y se le ocurre la asquerosa idea de buscar al demonio para ver si con el demonio si me va bien porque ese tal Dios ni quería que yo existiera y entonces se metió a hacer un pacto con el demonio esos son los tumbos esas son las heridas brutales que tienen las personas entonces hay que ver que eso se dio en la infancia luego otro lugar importantísimo para que usted examine para que usted haga sus oraciones hay que ver en el ambiente escolar el tema yo solo voy a escribir aquí la palabra para que nos acordemos de ella el famoso y terrible bullying la cantidad de gente que ha experimentado bullying por distintos motivos la cantidad de niños y de niñas me encontré con una muchacha más de 20 años de edad ya profesional creo que ya tenía incluso una especialización o una maestría otra que se derrumba en llanto y cuál es el motivo ella se pone a acordar sus años escolares y entonces resulta que a ella la cambiaron como les pasa a tantos la cambiaron de un colegio a otro cuando llegó al nuevo colegio entonces los del nuevo colegio el deporte era burlarse de ella burlarse de ella porque la veían fea porque la veían gorda tengo el caso también de una amiga que ella digamos llevaba su vida normal y tenía una compañera que era supremamente bonita hermosa mujercita muy bonita de cara muy bonita de cuerpo por supuesto se ganaba toda la admiración de las compañeras no le faltaban miradas de muchachos y en algún momento salieron a un paseo o a una convivencia y coincidieron la super bonita esta con la que yo les cuento la actual amiga mía y la super bonita era absolutamente arrogante y le dice y le dice a esta otra muchacha le dice a ti no te da pena ser tan gorda y tan fea porque ella era la super bonita ¿no? pues es la hora que esa mujer todavía se acuerda de eso y todavía le duele entonces esos son los lugares uno tiene que hacer de tanto en tanto uno tiene que hacer una especie de tour y uno tiene que recorrer estas situaciones y darse cuenta que esas cosas le afectaron a uno a unas personas le afectan más que a otras esa misma frase ¿usted no le da vergüenza ser tan gorda? esa frase tal vez no le hace daño o el mismo daño a todas las mujeres pero a esta le causó tanto daño que ella entró en un proceso de anorexia una anorexia nerviosa porque ella sentía que cualquier cosa que se fuera a comer la iba a poner me perdonan la expresión pero era la que ella sentía me va a poner como una marrana eso era lo que ella sentía cualquier cosa que yo coma me pone como una marrana yo no puedo comer yo no puedo comer se enfermó se le dañó la digestión hasta el día de hoy tiene problemas digestivos y todo por una frase entonces hay que tener en cuenta esto hay que tener en cuenta este detalle el detalle del bullying otro lugar que hay que visitar el tema de las relaciones afectivas singularmente las amistades cercanas y los eventuales noviazgos que haya tenido la persona muchos traumas quedan de los noviazgos muchos traumas porque muchas personas sobre todo cuando se rompe el noviazgo son incapaces de reconocer responsabilidad entonces ¿qué hacen? no es que usted ¿quién la va a querer? imagínese lo que es oír una frase de esas es que ¿usted ¿quién la va a querer? y como es una persona o como son personas que se han llegado a conocerse porque han tenido un camino juntos las heridas más cercanas siempre las producen perdón las heridas más profundas siempre las producen las personas más cercanas entonces ahí vienen unas situaciones terribles estas relaciones afectivas luego se prolongan en términos de situaciones familiares que es otro elemento que debemos mencionar aquí situaciones familiares o comunitarias o laborales situaciones familiares comunitarias laborales ya ahí se diversifica mucho esos lugares también hay que visitarlos esos lugares hay que visitarlos pero después de todos estos lugares que esto que les estoy presentando aquí es como la teoría clásica sobre la sanación después de todos estos lugares hay un último punto que yo quisiera mencionar aquí y es lo que hemos estudiado en este retiro y ese último punto es los desgarramientos presentes es decir lo que me está desgarrando hoy que es a lo que le hemos dedicado más tiempo en este retiro todo esto que está aquí yo creo que ustedes ya en algún lugar de la vida lo han oído porque uno ya oye muchas de estas cosas en psicología y a veces le hablan a uno que del niño interior y le hablan a uno que sanarse o le hablan de las personas que están quemadas burnout la persona que está quemada bueno todo eso pero de esto se habla muy poco y por eso le hemos dado tanta importancia en este retiro el desgarramiento presente terminamos diciendo alguna palabra sobre la persona que puede sanarnos es decir sobre la sanación que trae nuestro señor jesucristo y lo que eso implica en términos de nuestra disposición que es lo que queremos decir sobre jesucristo bueno ya hemos comentado que jesucristo ha mostrado su voluntad de sanarnos recordemos juan capítulo 10 yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante ese es cristo entonces lo primero que tenemos que contar lo primero que tenemos que saber sobre cristo es que él tiene la iniciativa que él de verdad quiere que nuestras comunidades sean sanas y santas que él de verdad quiere que nuestros corazones sean sanos que él quiere que nuestras vocaciones las vivamos a plenitud y con alegría ese es nuestro señor jesucristo entonces lo primero es eso eso es lo que podemos llamar el cimiento cimiento de bondad hay un fundamento cimiento de bondad en cristo y este sentimiento este cimiento perdón de bondad es nuestra esperanza yo puedo acudir a su corazón si quieres agradarme confía en mí si quieres agradarme más confía más si quieres agradarme inmensamente confía inmensamente pero aquí vienen los datos esto es lo que él trae a nuestras vidas pero aquí vienen los aportes nuestros que es lo que nos toca entonces a nosotros volver nuestra mirada hacia él todavía mejor no apartar nuestra mirada de él acuérdate lo que le pasó al apóstol san pedro cuando empezó a derrumbarse cuando derrumbarse no a hundirse pedro cuando dejó de mirar a cristo cuando dice porque dice así la escritura no pero viendo el ímpetu del viento el furor de las olas dejó de ver a cristo entonces que es lo que nos corresponde a nosotros no apartar no apartar la mirada de él no apartar la mirada que esto lo hace uno continuamente y este es el desastre de nuestras vocaciones uno aparta la mirada de cristo cuando se pone a mirar simplemente me va bien con esta provincial o con esta me va bien con esta general o con esta otra y que tal dios mío que reelijan a Yalma que hago yo pa donde me voy en donde me meto que hago que será de mi entonces la hermana empieza a adelgazar de una manera extraña que la hace adelgazar la hermana Yalma entonces uno le da mire de verdad uno le da demasiada importancia a los superiores a los superiores hay que quererlos hay que acompañarlos hay que entender que sufren y hay que entender que buscan lo mejor como ellos lo entienden habrá uno que otro que es un desastre eso también existe eso también existe pero pero en general lo que hay que hacer es acompañarlos y tratar de entender que es lo que desean pero uno no puede darle tanta importancia a un superior esos los superiores van y vienen y luego se mueren y ahí queda el recuerdo y ahí van quedando los cuadritos ahí van quedando los cuadritos para que se vea que también también fueron jóvenes jóvenes y bellos dicen aquí entonces no apartar la mirada de Cristo me va bien con el superior bueno gracias a Dios se acabará ese periodo provincial o general eso se acabará me va mal no hay mal que dure 100 años aunque Kissinger duró 100 precisamente pero no hay mal que dure 100 años entonces uno no tiene que darle tanta importancia a los superiores a los superiores no les sirve que uno les dé tanta importancia porque si le das tanta importancia a un superior o eres un adulador o eres un paranoico el adulador trata de congraciarse a toda costa con el superior y el paranoico trata de buscarle todos los defectos al superior ni paranoicos ni aduladores es otro ser humano otro ser humano que tiene una carga muy fuerte una carga muy pesada que tiene que oír muchas cosas que son horribles son horribles la mayor parte de las cosas que tienen que oír los superiores no son agradables yo no he encontrado la primera superior a provincial general el primer obispo el primer provincial que diga uy me entró correo nunca los enemigos de los provinciales cuáles son el whatsapp el correo esos son los enemigos porque apenas entra un mensaje entra otro problema bueno hay excepciones de vez en cuando entra un mensaje que dice estoy orando por su eterno descanso bueno son mensajes mensajes de consuelo cierto que les están mandando pero uno tiene que saber que los superiores no les de tanta importancia a los superiores y con el debido respeto y amor al santo padre tampoco al papa uno ora por el papa hace cosas bien habrá otras regulares tendrá que rendir cuentas ante dios de lo que esté haciendo termina este papa y llega otro papa esa es la iglesia decía el papa benedicto la iglesia no es del papa la iglesia es de cristo entonces no apartar la mirada de cristo otro elemento para que la sanación se realice necesitamos dejarnos moldear y dejarnos enseñar y eso no lo demos por descontado hay veces que uno no lo quiere dejarnos moldear y enseñar que no seas tan superiora que se te olvide ser súbdita ser discípula hay que dejarse moldear como decía la primera lectura del domingo primero de adviento capítulo 64 de isaías señor tú eres el alfarero nosotros somos la arcilla para que me nombró dios consejero provincial para que me nombró dios provincial o superior o lo que sea para que algo le podré servir evidentemente pero me nombró para que mi corazón cambie para que yo avance como discípulo suyo para eso me nombró el señor entonces yo tengo que dejarme moldear y tengo que dejarme enseñar y mi último consejo me lo dio un sacerdote que fue mucho tiempo párroco varias lo conocieron párroco aquí yo me confesaba con alguna frecuencia con el monseñor manrique el de la parroquia lourdes siempre tuve experiencias muy buenas de confesión con este querido sacerdote y yo me acuerdo que en una ocasión una o dos ocasiones él me enfatizaba mire la virtud más descuidada de los cristianos decía él es la agilidad no permita usted que lo atrape el pasado no permita que lo atrape un mal recuerdo ni de otras personas ni de usted mismo es necesaria la santa agilidad Dios ya está trabajando en usted Dios ya está haciendo su obra en usted entonces que se necesita se necesita la santa agilidad la santa agilidad que quiere decir Dios ya me está modelando moldeando Dios ya me está enseñando entonces yo sigo no estoy completamente hecho pero usted piense siempre en Mateo capítulo 10 cuando Cristo envió a sus discípulos les dijo yo los envío como ovejas en medio de lobos y les dio una serie de instrucciones y uno se pone a pensar oiga que crudos que estaban esos tipos que crudos que estaban que imperfectos que estaban se cuenta del cura de Arsa aquella frase no si Sansón pudo hacer todo eso con la quijada de un burro que no podrá hacer con el burro completo dicen que decía el santo cura de Arsa entonces uno tiene que cultivar esa humildad de la que hablábamos allá y uno sigue ya que es lo que quiero decir con esta santa agilidad que me enseñó el señor Manrique que es lo que quiero decir con eso que usted no puede estar esperando a que esté perfecto cuando yo esté perfecta perfectamente sana absolutamente sana completa y absolutamente sana se necesita una colaboración espere que me estoy sanando ya casi no se le puede pedir nada porque se está sanando y hasta cuando se va a sanar hasta que de punto madre como cuando baten esas claras hasta que de punto entonces uno tiene que tener una santa agilidad estamos completamente sanados emocionalmente afectivamente físicamente no acuérdese que san pablo cuando llegó por primera vez donde los corintios el mismo lo dice iba enfermo y su expresión es mi aspecto era repugnante quien sabe que enfermedad horrible tenía ese pobre hombre quien sabe que herpes le dio que que cosa tan horrible le dio y este hombre sin embargo evangelizando entonces yo no puedo esperar a estar completamente sano voy trabajando voy trabajando dios está trabajando en mí porque quiere trabajar a través de mí y con esa frase terminamos dios está trabajando en mí porque quiere trabajar a través de mí perfectos no estamos y seguramente no estaremos pero ahí vamos avanzando en el nombre de cristo no apartamos nuestra mirada de él nos apoyamos en ese cimiento de bondad que él tiene y el señor hace maravillas en su pueblo gloria al padre al hijo y al espíritu santo ahora por favor tome unos dos tres minutos para escribir una pequeña oración escriba una pequeña oración puede ser por su propia sanación o por la sanación de la gente de su casa de su comunidad de su provincia momento de de silencio para que usted escriba esa pequeña oración como conclusión de estas enseñanzas de estas predicaciones del retiro de su provincia de su provincia de su provincia